con la BTV, porque aquellos que no la hicieron tienen que ponerse a punto para salir a la ruta, ¿no? Justamente, el Operativo Sol les van a pedir que la BTV esté actualizada. Acordate que todos tenemos que tener esa BTV actualizada, con más de 60.000 kilómetros, con más de tres años en los autos y las motos más de un año de antigüedad. O sea, todos tenemos que tener la BTV si tenemos el auto para salir a la ruta. Entonces, ¿cuál es el problema? Que aumenta. Ahora, aumenta hacer la BTV casi un 80% en febrero. A ver, ¿cuánto nos va a costar? En febrero incremento un 80%. Los autos van a pasar a pagar 4.024 pesos y 7.242. De ahí, digamos, en ese rango, 4.024 a 7.442 y 9.200 en mayo. Porque después aumenta un 131% en mayo. O sea, febrero un 80% y en mayo 131%. Justo en el momento que más lo necesitas, ahí te dan con un caño. Las motos también. Hay que hacerlo porque tenés que saber cómo tenés el chasis, cómo tenés las gomas, los neumáticos, los frenos, todo el sistema de seguridad de los autos. Son todas las cosas que van a controlar y que se controlan en la BTV y te ponen ahí un OK en el auto y entonces podés pasar tranquilamente. En el paralizas y si te frenan ya tenés ahí hecho el control. ¿Qué pasa con las motos? Las motos también, mirá, pasan de 1.513 a 2.723 en febrero, en ese rango, y desde mayo van a tener que pagar casi 3.500 pesos para hacer la BTV. Las fallas más frecuentes, ¿cuáles son? Viste, que el chasis, las luces que no funcionen, que no anden los cinturones de seguridad, que no tengas este dispositivo para apagar el fuego, muchas cosas que se controlan. ¿Cuánto va a costar, por ejemplo, poner el auto a punto para que la BTV te digan está todo OK? Por ejemplo, mirá, si vos haces el balanceo de las ruedas, cuatro ruedas te cuesta de 3.000 a 4.000 pesos, muy barato. Muy barato, te lo estoy dando lo más barato posible. Saliste a buscar precios. Buscando precios. Saliste a buscar precios. 3.000, 4.000, también le tenés que cambiar el filtro al aceite. Sí. Y eso te cuesta entre 8.400 y 13.000 en algunos autos, y en algunos autos de alta gama, por supuesto, quizás te cuesta mucho más. Las pastillas de freno, que las tenés que cambiar, hay que controlarlo, porque eso sí que si vas a salir a la ruta es necesario tenerlo muy, muy bien, muy a punto. Por ahora voy 13.400 tomando el precio más barato de este rango que estás mostrando. De este rango, sí, 13.400. Y las pastillas entre 2.000 y 7.000 y algunas seguramente más. Pero te tomé los precios más bajos, como te decís, salí a buscar precios. Lo que vos marcabas, ¿no? La recarga del matafuego, por ejemplo. La recarga del matafuego es entre 1.200 y 1.800 pesos. ¿Entre 1.000? ¿Lo acabas de hacer? Sí, lo acabo de buscar. Ah, porque si no, no lo podés saber eso. No, no, el matafuego... Aparte, viste, vas haciendo el propio chequeo y dices, uy, el matafuego del auto no revisé si está vencido. No, no, y hay que revisarlo, ¿eh? Ah, si está vencido, además, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, yo cada vez que sale Romina Wiener con algún incidente, viste, algún tema en la ruta, es el momento en que uno piensa, ¿tengo todo bien? ¿tengo todo listo? Bueno, hay que prepararse. Y además tenés que acordarte con tiempo, porque si hay que salir a hacerlo, también tenés que hacer un mínimo ahorro para poder pagarlo, ¿no? Claro, pero tenés que pedir turno. Hay que pedir turno. Hay que pedir turno. Exacto. Hay que pedir turno. Bueno, a prepararse, todo cuesta un poquito más caro en la Argentina, la inflación es uno de los grandes temas. De eso vamos a hablar un ratito con Damián Dipache.